Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Las masacres que vive Guanajuato son un mensaje de intimidación que se mandan entre los diferentes grupos del crimen organizado que pelean el territorio. Así lo señaló la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sofía Huet López. Incluso dentro de la ocurrida ayer en Salvatierra, entre las víctimas podría haber un menor de 16 años. Sin embargo, la funcionaria estatal señaló que será la Fiscalía General del Estado la que confirme el dato. Ayer después de las 6 de la tarde, siete personas fueron ejecutadas y dos más resultaron heridas mientras se encontraban afuera de un taller de reparación de motocicletas en la comunidad Nicolás de los Agustinos, en Salvatierra. Tres personas en situación de calle fueron arrastradas por la corriente del malecón del río y tuvieron que ser rescatadas. Los primeros reportes que movilizaron a los cuerpos de rescate ocurrieron a las 9 de la mañana de este martes. Ciudadanos alertaron sobre tres personas en situación de calle que se encontraban durmiendo en uno de los canales subterráneos del malecón, esquina compasió de los insurgentes. Con el apoyo de la ciudadanía se logró el rescate de dos hombres y una mujer, quienes se identificaron como Sofía Guadalupe, Everardo y Víctor. La población hospitalizada en Guanajuato por COVID-19 ha venido bajando considerablemente tras la ola de contagios que se registró meses atrás. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en la entidad hay 16 personas hospitalizadas por esta enfermedad, 8 hombres y 8 mujeres. La capacidad hospitalaria llegó a estar por arriba del 80% meses atrás, lo que puso en alerta a las autoridades estatales y a la población que día con día seguía contagiándose. Quédate pendiente de todas nuestras redes sociales o bien léenos a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. www.cd.org.mx.